Bueno, una noticia también positiva, la alcaldía, aquí todo lo que sea positivo lo pasamos y le damos tráfico porque es importante, o sea, la gente piensa que es que a veces nosotros solo por decir las cosas, no, cuando hay cosas positivas lo decimos. Viene Semana Santa y es una temporada en la que el consumo especialmente de pescado y no siempre quienes venden pescado hacen el trabajo de manera correcta, entonces venden pescado en mal estado, no lo manejan bien la cadena de frío y entonces ahí vienen complicaciones para la salud de las personas. Por eso la alcaldía de Acacias a través de la Secretaría de Salud ya han emprendido algunas acciones para controlar la venta, el expendio, el manejo del pescado especialmente, los productos de Semana Santa. Escuchemos y damos esta nota. Frente al consumo de pescado en Semana Santa y cualquier época del año, la Secretaría de Salud Municipal hace un llamado a productores, transportadores, comerciantes y consumidores sobre la importancia de mantener una adecuada cadena de frío que garantice la calidad de los alimentos y evite la contaminación. Las normas que deben cumplir las personas que venden pescado es el decreto 561 del 84, la resolución 776 del 2008 y la resolución 122 del 2012. Si los pescados se van a transportar o se van a almacenar deben estar a temperaturas de congelación a menos 18 grados o si van a ser para venta al consumidor deben estar entre 0 y 4 grados, no debe subirse esa temperatura porque eso hace que el producto se descomponga. Las siguientes son las características que debe tener en cuenta al momento de adquirir este producto. El pescado seco por esta época se incrementa en las ventas, es importante que todo pescado seco esté recubierto con una bolsa que no esté expuesto al medio ambiente por tanto la contaminación y por otros agentes patógenos que podemos encontrar en la atmósfera, también que lo compren en sitios reconocidos y que las condiciones estén limpias, que el personal manipulador lo manipule de una manera adecuada con todas las normas higiénicas que las normas nos exigen. El pescado fresco tiene que tener unas características importantes como es que el músculo esté adherido, es decir, la carne esté adherida, que cuando le ejerzamos presión con nuestro dedo se encuentre allí y que las espinas o los huesos no se nos salgan, que las escamas estén unidas entre sí, que presenten una coloración metálica, brillosa, que tenga un olor a mar, que no sea un olor desagradable, sino que sea un olor que nos recuerda pues al lugar de donde provienen, también que los ojos, los ojos sean brillosos, que los ojos tengan un buen color, que no estén fuera de su órbita ocular, que las branquias sean de una coloración roja, que no sean viscosas, es importante que no sea viscosa porque puede ser una descomposición ya del pescado y también que la cavidad abdominal esté limpia. Recuerde comprar en sitios autorizados que cuenten con los requisitos higiénicos sanitarios, revise etiquetado y rotulado a fin de evitar infecciones y alergias, conservando así su salud y la de su familia.